Estimado usuario de la Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios del Santuario, ¿sabías que debido a los trabajos de remodelación y modernización del servicio de urgencias, el ingreso a este ha sido reubicado temporalmente con el objetivo de continuar prestando atención médica urgente a toda la comunidad? Ubique el nuevo ingreso a urgencias en el parqueadero del hospital antes del puente sobre la quebrada La Marinilla en la vía que conduce a la autopista. Recuerda que esta reubicación es temporal mientras se realizan los trabajos de remodelación y ampliación. Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios del Santuario, servicios de salud con calidad, seguros y humanizados. ¡Gracias!